Es economista y está en línea. Gustavo, buen día. ¿Cómo estás? Muy buenos días, José Luis. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, acá queriendo conocer de ti tu lectura de este particular momento que nos toca atravesar, en donde tengo la impresión de que el momento más intenso del año todavía no comenzó, porque en 30, 40 días debería comenzar a ingresar en la Argentina el producto de la exportación de granos que está severamente afectada por la sequía de 2022, ¿no? Sí, correcto. Los meses de mayor estacionalidad de liquidación de divisas son abril, mayo, junio. La cosecha arranca en marzo, pero recién en abril empiezan las fuertes entradas por exportaciones de soja, básicamente. También está girasol y maíz. Pero ya tuvimos un adelanto con la cosecha de trigo. La verdad que si no redondeó el 50%, porque todavía no terminó, pega ahí. Ha sido muy duro, digamos, el efecto de la sequía, la niña. Esperemos que termine pronto y que vengan épocas más húmedas. Esto tampoco le dio tanto sostén al precio, la soja, que volvió a los precios de la temporada anterior, recién para el mes de julio, pero lejos de los valores que tenían abril, mayo, junio. Con lo cual tenemos un impacto doble de precio, que va a ser menor al del año pasado, si es que se mantienen estos valores para el mes de abril, y de cantidades sobre todo. La sequía ha afectado muchísimo todo lo que es trigo, en menor medida maíz y soja. Con lo cual, te diría, la Bolsa de Comercio de Rosario estima ingresos por venta de dólares, de exportaciones de la cosecha, de 8.000 millones de dólares menos, 8.000 millones, sobre un total de 40.000 el año pasado. Aproximadamente son 32.000, 33.000 millones de dólares que van a ingresar por ese lado. Con lo cual, va a tener un año de restricción ya de entrada de las divisas que corresponden a la cosecha gruesa. Y se empezó con la cosecha fina. Claro. Eso sumado al marco de afectación de exportación que genera la propia política cambiaria del gobierno. La restricción es tan grande que, mira, me contaban que hay gente que hace operaciones cotidianas vía tarjeta de crédito con el exterior, en contratos de publicidad, digamos, y que a veces tardan 3, 4 días en que los pagos se hagan efectivos. Y eso debe tener que ver con la autorización de remesas del Banco Central, seguramente. Sí, seguramente. Tené en cuenta que por el dólar ahorro, por ejemplo, se están yendo unos 120 millones de dólares por mes. Y el concepto de dólar tarjeta, incluso habiendo de puesto impuesto, tras impuesto, y ahora van a acatar que es otro impuesto más, la cifra llega a los 500 millones de dólares, 400, 500 millones de dólares. Ese drenaje va a continuar. ¿El Banco Central está preparado para recibir semejante demanda por parte de los procesadores de tarjeta? Y cuando las compras del exterior, no. ¿Qué es lo que se puede esperar? Y la verdad que acoplado con lo primero que hablábamos es más de lo mismo. Va a ser un año donde, primero, se va a jugar a nivel político, la suerte de la Argentina, con lo cual muchas decisiones económicas se van a ver paralizadas, como siempre ocurrió, como siempre ocurrió en la Argentina. Y por otro lado, estamos viendo restricciones a las importaciones muy severas que podrían profundizarse. En segundo lugar, algún tipo de dólar catar reforzado, es decir, con más impuesto, y esa brecha cambia. Y el gobierno llega al 100% en este momento, 98% creo que está, entre el dólar mayorista y el dólar contado con liqui, que no hace más que ampliarse. Se ha logrado estabilizar sobre la base de una devaluación del oficial, a razón del 6, 6,5% hasta el fin de año. Bueno, diciembre, enero, vino un poquitito menos de devaluación, pero se sigue devaluando. Es decir, cuando uno le pregunta a un político, van a devaluar, en realidad la pregunta ya está equivocada. Argentina es uno de los países que más ha devaluado su moneda el año pasado, por más que te digan que no quieren devaluar. Cuando hablamos de devaluación, hablamos de desvaluación. Hablamos de recuperar el terreno perdido, en términos reales, de una divisa que, en realidad, el año pasado se devaluó un 65%, precisamente, los dólares implícitos, un 67%, pero que requieren un salto discreto mayúsculo como para poder equiparar los desequilibrios anteriores. Por ejemplo, el año pasado, si la inflación fue del 94,7% y la devaluación del 66%, hay algo que se está atrasando. Este año, si ustedes toman el REM del Banco Central, indica más del 97% de inflación, más del 97% de inflación, en aumento, y una devaluación del 89%. O sea que este año también debería ocurrir lo mismo, esa atrasa, y obviamente se hace menos competitivo Argentina. Sí, sí, claro. Bueno, pero eso es como un paquete que o se corta con un programa integral, o es parche sobre parche y más daño cotidiano cada día, ¿no? Yo, vos sabés que hace muchos años que no hablo de cuánto vale el dólar, digo, cuántos pesos hacen falta para tener un dólar, ¿no? Que me parece que es una manera mucho más correcta de apreciarlo. ¿Cuánto debería valer el dólar? Es una pregunta de millón. Lo que pasa es que con un CEPO que te permite comprar 200 dólares, y si podés comprarlos, y si tenés gasto con tarjeta no podés comprarlos, es muy difícil poder determinar el precio del dólar, porque no debería ser 371 pesos como valía ser el precio de compra del dólar, de venta era 3.75, no debería valer eso, debería valer menos. Lo que pasa es que no hay reservas en el Banco Central, más de unas 3.500 millones de dólares disponibles, a comienzos de año eran 6.000, o sea, fíjate que ya ha transcurrido un mes y medio, estamos con un faltante de divisa respecto a comienzos de año. ¿Cuánto debería valer? Debería valer menos, lo que pasa es que si vos soltás el CEPO obviamente que son infinitos los valores que son para el dólar. Y lo que más importa es, volviendo un poco a lo que comentaste anteriormente, un plan de estabilización, no solo para la inflación, sino para la economía. Es imposible que un gobierno en otra tirada, y con poca carrería obviamente, basta con conocer las encuestas públicas y las encuestas privadas sobre todo, que me están llegando por lo menos para poder examinar la situación, es imposible que tengan credibilidad. Si los agentes económicos van a creer, van a acompañar, si lo ven creíble, si lo ven que de otro lado también está el esfuerzo. Bueno, el FMI tuvo mucho que ver con que esto no se saliera de cauce, primero. La llegada de Massa, también, que no se saliera de cauce. Y mucho tiene que ver también con lo de Massa, en la llegada de Rubinstein, que es un fiscalista. Pero bueno, por ahora no hay grandes cambios en el horizonte, y habrá que esperar a un nuevo gobierno, sea del color que sea, como para poder implementar un plan de estabilización antiinflacionario. Argentina requiere de un plan de estabilización antiinflacionario, no va a ser gratis, va a repercutir sobre la actividad económica, pero debería en algún momento cerrar paulatinamente esa brecha, y poder operar la economía con tipo de cambio. Obviamente, ya sabemos, va a ser superior a la actual, oficial, y va a requerir de cierto esfuerzo de parte del FISCO, de Banco Central, y obviamente de todos los ciudadanos. Sí, claro, no, obviamente. Pero bueno, creo que a diferencia de otros momentos, hoy hay una conciencia más extendida de los hechos reales, ¿no? De lo que ha pasado en otros momentos de la política argentina, y de la sociedad argentina, comprendiendo qué es lo que hay que hacer para poder realmente encontrar un camino de una economía a prueba, que nos permita vivir sensatamente. Así es. Como siempre, Gustavo, gracias, buena jornada, muy amable. Gracias a ustedes, nos vemos hasta luego. Dale, Gustavo Nefa, economista 840.